Creo que todos hemos visto una regadera como la que acaban de ver Pero, ¿se han preguntado por qué pasa? Esto que tapa nuestras regaderas es precisamente la incrustación, acumulación o deposición de partículas que fluyen a través de una tubería o de una línea y que se estancan en la superficie de esa línea La incrustación es uno de los principales enemigos de nuestras tuberías, nuestras calderas, regaderas, coladeras y en el caso de las purificadoras, en nuestras membranas de nuestros sistemas de ósmosis inversa Ahora bien, ¿qué es la incrustación? Principalmente carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario y sulfato de estroncio Estos son los elementos que se incrustan en las superficies de nuestras tuberías y nuestras calderas provocando muchos problemas a lo largo de la línea Elementos que naturalmente se encuentran en el agua Pero este video no es solo para hablarles del problema sino para presentarles las soluciones disponibles para evitar que las incrustaciones los dañen tanto en sus industrias, en sus casas o en sus comercios o en el caso de la mayoría de los que nos siguen, en sus purificadoras Principalmente existen tres alternativas Los antiincrustantes, los filtros antizarros y los filtros suavizadores o ablandadores Vamos a explicar los tres de ellos a detalle y para esto vamos al pizarrón Vamos a empezar con el primero que es el antiincrustante Este es un líquido que se inyecta en el torrente del agua que como tal no elimina la dureza sino lo que hace es la estabiliza la cristaliza para que esta dureza ya no se impregne en las paredes de nuestras tuberías, de nuestras líneas Les voy a poner un ejemplo e imaginemos que la dureza, que las partículas de dureza son como una goma de mascar masticada a un chicle en su estado pegajoso Vamos a representarla aquí Esta pues obviamente se irían juntando y se irían pegando tanto en la tubería en la línea como si se encuentran válvulas a su paso si se encuentra, no se diga un filtro ahí se van a impregnar ¿Qué es lo que hace este antiincrustante que se inyecta mediante una bomba dosificadora? Al juntarse con las partículas de dureza la estabiliza y digamos que la hacen así como si la regresáramos al estado natural de un chicle de bolita que va a hacer esto, que ya no se pueda pegar le quita digamos lo pegajoso tomando este ejemplo del chicle y estas pueden fluir ya sin ningún problema siguen estando en el agua es decir, el carbonato de calcio o el sulfato de calcio sigue estando en el agua pero ya no se va a pegar en nuestras tuberías ¿Esta qué ventajas tiene? pues no necesitas un tanque suavizador no necesitas toda la instalación únicamente es la bomba dosificadora el antiincrustante y pues los puntos a tomar en cuenta es que la concentración debe ser la adecuada la mayoría de marcas en el mercado se manejan en una concentración de 2 a 5 partes por millón para que funcione de manera eficaz otro punto a considerar es que se manejan nada más en un rango de dureza es decir, si tu dureza excede por decir las 1200-1500 partes por millón incluso algunos antiincrustantes solamente trabajan con aguas de 750 partes por millón para abajo quiere decir que si tiene más no va a poder estabilizar esa dureza y no va a estar funcionando también si rebasa 3 partes por millón de cloro residual no funciona adecuadamente entonces esas son como las restricciones que tiene la segunda alternativa para eliminar la incrustación o prevenirla de nuestras tuberías y líneas de nuestras membranas de humus inversa son los cartuchos anti-sarro en este caso lo puse como un portafiltro se puede instalar como portafiltro o como un tanque más grande que lleva dentro de un cartucho que tiene unas esferas con una tecnología de inocleación asistida de cristalización asistida por nucleación estas esferas si las pudiéramos ver tendríamos estas digamos muescas lo que hace es que a la hora de que pasa la dureza en estas muescas se junta, se cristaliza y se estabiliza otra vez volviendo al ejemplo de los chicles entra por aquí como si fuera un chicle pegajoso pasa por el cartucho anti-sarro y sale ya estabilizado en forma de bolita esto evitará que se pegue que limitantes tiene este sistema que únicamente soporta hasta 17 granos por galón de dureza que son aproximadamente 760 partes por millón por encima de esos niveles de dureza ya realmente ya no va a ser eficaz también de hecho por aquí tengo un cartucho se los voy a mostrar es costoso en comparación con un cartucho pulidor con un cartucho de sedimentos pero realmente es muy eficaz no requiere mantenimiento no requiere tampoco reemplazarse muy seguido les puede durar este es para un galón por minuto y puede durar un año esto es muy eficaz por ejemplo para casas y en presentaciones más grandes hay de 2, 4 y 6 galones por minuto puede ser muy eficaz para lavanderías para tintorerías como pueden escuchar aquí están las bolitas y lo voy a abrir para que lo vean además esta solución es 100% amigable con el medio ambiente ya que no añade ningún químico que en este caso son los antidescrustantes al agua no deja ningún residuo por lo que en realidad es de los métodos más recomendables para prevenir la formación de sarro en las tuberías y en nuestros equipos el tercer método para prevenir las incrustaciones es el suavizador este es el más común sobre todo en el ramo de las purificadoras de agua en la gran mayoría es donde se instala este suavizador ¿cómo es que funciona? es básicamente un tanque que viene relleno de resina catiónica estas resinas son unas perlitas como si fuera arena pero digamos cristalina que funcionan se podría decir como una esponja que estas si absorben la dureza es decir si volvemos al ejemplo de los chicles pasa por aquí con dureza por acá ya no pasa en bolita en realidad lo que hace la dureza es que aquí al entrar la retiene dentro de las perlitas de resina y estas perlitas se van cargando poco a poco de esta dureza ahora bien podríamos decir pues llega un momento en el que se satura y ya no tiene como pues más margen para absorber más dureza por eso es que se hacen las regeneraciones y los retrolavados que de hecho ya les hemos hecho videos al respecto con otro tanque voy a dejar de rápido aquí donde se pone sal y mediante una mezcla de agua y sal sal muera se inyecta al tanque suavizador y esta sal vuelve a regenerar la resina extrae toda esa dureza y la resina queda prácticamente como nueva esto nos genera un tema que ahora quedó muy salado en todo nuestro interior del tanque por eso es que es necesario después realizar retrolavados donde se debe desperdiciar agua es una de las desventajas de utilizar suavizador respecto a los otros dos sistemas cuáles son las ventajas puede con muchísimo más dureza es decir si te traes por encima de mil partes por millón de dureza es el que tienes que usar no hay como otra alternativa hasta ahora que otra ventaja tiene es que no necesitas estar consumiendo un líquido antiincrustante y estarle inyectando constantemente en el agua no deja evidentemente residuos en este caso si ya no va la dureza en el agua por lo que es más eficiente para que no se tapen las membranas de osmosis inversa y además con buenos cuidados haciendo las regeneraciones en tiempo y forma realmente una resina bien cuidada si puede llegar a durar más de dos años sin problemas es algo que por ejemplo un filtro de antizarro no podría difícilmente lo haría otra es también el volumen que puede manejar puede manejar muchísimo más volumen que un cartucho de antizarro que hablando de desventajas no le puede llegar agua con cloro todos los halógenos de la tabla periódica dañan la resina en el caso del filtro antizarro soporta hasta tres partes por millón por lo que puede trabajar perfectamente en casas en tintorerías todo esto los puntos a considerar pues es un poco más costoso digamos en la inversión inicial en el largo plazo dependerá cuál de los tres uses de la aplicación que le vayas a dar y de los niveles de dureza que tengas en tu agua así como pues del uso específico de desagua por ejemplo utilizar un suavizador para lavanderías ayuda mucho en reducir el consumo de detergentes ya que la dureza afecta a la efectividad de todos los detergentes y de los suavizantes de ropa independientemente de cuál decidan utilizar cuál de estos tres métodos yo les recomiendo es vital que los usemos para preservar la vida de nuestras máquinas para preservar la línea de nuestras tuberías de nuestras calderas en el caso de las fábricas el 87% de las empresas han tenido que cerrar alguna vez a causa de un mantenimiento correctivo cuando se podría haber hecho un mantenimiento preventivo no se hubiera tenido que parar la producción como comentaba como en este caso el suavizador si se elimina la dureza del flujo de agua tiene mayores beneficios en el caso por ejemplo de agua aunque en el caso de casas aunque en una casa no es muy común ver instalado un suavizador tiene beneficios por ejemplo en la piel al estarte bañando con agua suavizada tu piel es mucho más suave tu cabello es mucho más suave evidentemente las tuberías y todo esto va a durar mucho más no van a tener incrustaciones ya nada más retomando recordemos los antiincrustantes estabilizan la dureza evitan que se que se tape que tapen nuestras tuberías nuestras calderas regaderas evitan que se cristalicen las superficies y el suavizador es el único que realmente si extrae la dureza de nuestro agua del flujo y pues es un poco más es más eficaz a la hora de evitar las incrustaciones estos tres métodos para evitarlas recuerden que los pueden encontrar en nuestra tienda en línea también si quieren saber específicamente cuál de estos métodos es el más recomendable para su caso o situación nos pueden escribir el número que va a aparecer aquí por favor déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que hiciéramos videos y cuál de estos métodos es el que ya utilizan o el que les gustaría utilizar suscríbanse al canal nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!